Hola, hola, ¿cómo están? Aquí Galia saludándolas. Hoy les vengo a platicar de un correo súper, 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 súper bonito que recibí de parte de mi amiga Sheila. Ella tiene su canal de YouTube, tiene su blog, tiene su Instagram y les dejo todos los enlaces a sus redes sociales para que la conozcan. Ella y yo somos amigas desde hace tiempo y yo le preparé a ella un correo bonito por el día de San Valentín y ella también me preparó uno por San Valentín. La verdad es que no quedamos en intercambiar, pero cada que se nos da la gana ella me envía algo o yo le envío algo. Y bueno, yo se lo hice porque el año pasado también le hice uno y el próximo año también le voy a hacer uno y así va a ser tradición de prepararle algo para San Valentín. También le envío en fin de año y en su cumpleaños y cualquier otro momento que sienta. Ah, en Halloween también le voy a enviar algo y otro momento cuando sienta que tengo cosillas que le... Es que a veces voy de compras y pienso, ah, esto también le puede gustar a Sheila, entonces compro dos, uno para mí y uno para ella. Y cuando ya se empieza a hacer acumulación y ya tengo bastantito por enviarle y que le puedo poner en un correo bonito, entonces se lo preparo y se lo hago, pero es solo por querer consentirla. Y pues bueno, ella es mi amiga. Ella vive en España y casi siempre platicamos por medio de WhatsApp. A veces ya nos hemos llamado una vez y hemos platicado por teléfono, por WhatsApp también. Y pues bueno, les muestro lo que me ha regalado. Venía en este papel de china, papel de china. Y tenía esta washi de polka dots con doradito. Y pues bueno, ella me hizo un flipbook. Esta botellita tiene como grajeas, grajeas, sí. Son bolitas muy chiquititas de dorado. Y yo no sé si venía sujetado también de aquí porque aquí tengo otra botellita. Como la pueden ver aquí, tengo otra botellita con... Estas son como corazoncitos de lentejuelas. También chiquitos los corazoncitos. Y yo no sé si esta venía aquí, pero... Bueno, venía aquí sueltita. Me envió esta botellita con grajeas doradas. Y esta es la portada. Es un flipbook lo que me preparó. Aquí ella le puso unas washi. Aquí le puso un rosetón con papel crepé. Aquí le puso mi nombre. Le puso hola. Un abraz con corazoncitos. Y pues bueno, el frasquito que aquí está sujetado sobre el abraz. Está súper bonito y tiene esto croquelado. Y como que también lo puso ensombrecido. Pues es lo que yo creo, no sé. Está muy bonito y aquí dice con amor. Y bueno, está súper linda la portadita. Como que aquí le troqueló esto. Está bien bonito. Y se abre. Y la primera página le puso este sobrecito. Y adentro me envía estos corazones. Muchos corazones. A mí me... No sé. Me gustan mucho los corazones. Estos son de foamy y estos son de diamantito. Sí, diamante, ¿verdad? No, ¿cómo será? No diamante. Gema. Gemas. Corazones de gemas y de foamy. Y me envía estos sobres. Sobrecitos de té. Son tres. Yo lo que pasa es que ya me los quería probar. Pero como no había hecho el video, pues no me los he probado. Este pienso que está muy rico porque tiene jengibre. A mí me gusta el jengibre. Yo lo compro así natural. Y pelo tantito y se lo echo al té de limón. Para que sea de limón con jengibre. Y así se lo pongo al té. No sé. Me gusta mucho con jengibre. Da un poquito picocito. Según yo, ¿verdad? Como la canela. Que también se siente un poquito picocito. Aquí me troqueló esta jarrita de té. Yo pienso que es un troquelito. Y le puso un corazón. Y porque, bueno, me envía estos tres. Y acá me le puso un sticker. Creo que es un sticker. Y bueno, son de florecitas. En esta otra página me envía muchos recortes. Mucho, mucho, mucho recortes. Ella le puso este bolsillo lateral. Y también, mira, tienen corazoncitos troquelados. Está bien bonito. Y bueno, el papelito es azulito con estrellitas. Y me envía troqueles. Pues yo pienso que de sus troqueladoras. De los que ya tienen. Me envía estas tres tags. De corazones en rosa. Y estos es que yo pienso que es como las blondas. Pero en papel. Está bien bonito. Y estos también. Es diferente a troquel. Es diferente a troquel. Ahí está esta. Y estos en papel craft. Que están bien. No sé, a mí me gusta mucho papel craft. Siempre me recuerda a mis días de escuela. Pues cuando estaba en la universidad. Usábamos mucho papel craft. Para todo. Para envolver cosas. Para hacer sketches. Para todo. Yo usaba mucho papel craft. Compraba metros y metros de papel craft. Pues bueno, está este de aquí. Y luego. No quiero que se me maltrate las blonditas. Se abre por acá. Y acá tiene. Ella me puso un bolsito con bicicletitas. En este bolsillo. Aquí también está troquelado. Y me envía troqueles. Es una bolsillita. Y tiene un papelito. Está bien bonito de bicicletas. Me envía estos troquelitos. Ay, déjame los saco. De los que tiene ella, ¿verdad? Estos de feliz cumpleaños. Así, feliz cumpleaños. Y el de atrás. No sé. A lo mejor dice. Es que no los he sacado. No sé qué le diga de atrás. You. 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 Y estas de letras dice abrazos. Dice hooks. Porque este. Yo sé que es de este. Viene de este. Y es que este troquel está súper bonito. Yo lo he querido comprar. Y me lo. Yo creo que sí me lo voy a comprar. Porque tiene estas letras. Viene. Y esto creo. Este también. Y me envía estos dos marquitos. Para. Para. Pues para tarjetas. Yo lo voy a usar en mi Project Life. Es lo que voy a hacer. De todo lo que me envían mis amigas. Como estas que me envió Sheila. Yo los uso en mis proyectos personales. Y como hago muchas tarjetas de Project Life. Entonces. Los voy a usar. Porque más o menos es el mismo formato. Y esto también lo voy a usar para cuando. Haga las Project Life de mi cumpleaños. O el de Liam o el de Guido. Voy a usar estos aquí. Está bien bonito. Muchas gracias Sheila. Yo no tengo estos. Ninguno de estos. Y todos me sirven. Me envió estas. Que son como. No. No son stickers. No sé cómo se llaman. Pero se pegan. O sea. No son. No son brats. Un regalo. Un arbolito. Y una loli. Una paleta de corazón. Una piruleta le dicen en España. Sí. Una paleta. Bien bonito. No sé cómo se llama. Y bueno. Viene aquí pegada. En esto. Esto se abre. Se abre así. Se abre así. Me envía también. Aquí no se ha caído detrás. Estos son. Sellos de. De. Cera. Lacre. Creo que le llaman. Y son tres de corazones. Está bien bonito. Yo creo que se despegan. Y luego ya los puedo yo pegar. Me envía estas stickers de corazón. También bien lindas. Esto se va para mi agenda. Y este clip de. De. Como de texto. Como burbuja de texto. De diálogo. Está bien bonito también. También se va para mi agenda. Yo todo lo que me regalan. O lo hizo. En mis proyectos. O se va para mi agenda. Que. Que también. Son para mis cosas. Me envía. Mira. Estas washes. De corazones. Estas dos. Y esta. No. Esta trae un texto. No lo despego. Esta dice. Haz que cada día cuente. Esto es para ti. Felicidades. Está en español. Está bien bonito. Estos son de corazoncitos. Y el papelito con. Pajaritos. Y este es como. El universo. ¿No? Cuéntalo. Cuenta las estrellas. ¿En qué le puso esto? Y bueno. Me envía. Estos troqueles. Son dos troqueles. Este es de un lazo. Y este está. El lindo de corazones. Me dice. Que estos son. De la pareja creativa. Yo me imagino. Que ha de ser. Una tienda. O unos diseñadores. En España. Lo voy a buscar. Y si lo encuentro. Les dejo. El link. A la pareja creativa. Si. Es como. Como. Constelaciones. En el papelito trae. Como conste las dudas. Está super lindo. Y. Bueno. Es que este. Como les digo. Se abre. Se abre así. No se abre. Se abre así. Y acá me envía. Stickers. Estos stickers. Son varias. Son. Son dos. Estas según que. De corazoncitos. De. Florecitas. Por acá. Como unos anillos. Y estos son de. Lolis. Gomitas. Florecitas. Estrellitas. Mira una paleta. Esta. Es que. Es paleta. Porque trae una paleta. De limón. Bueno. Me envía. Estos stickers. Estos van aquí. Y están. Es el papelito. De las estrellas. Y aquí en medio. Hizo este bolsillito. Mira. Tiene una. Una. Una caravan. Y me envió. Este regalito. Este regalito. Es un imán. Este será para mi refri. Ya lo tenía en el refri. Nomás. Que me lo traje. Para hacer el video. Es de Lisboa. Es de Portugal. Ella va de vacaciones. A veces para allá. Y. Y me. Me compró. Me compró un souvenir. De sus vacaciones. Aquí me envió un regalito. Pero. Obviamente. Ya lo abrí. Se los muestro. Está acá. Y es un sellito de calavera. Bueno. Es que. Me encantan las calaveras. Y ella sabe. Que me gustan las calaveras. Y me compró. Este sellito de calavera. Y está bien lindo. Está bien lindo. Porque tiene. Los ojos de. De. Maripo. No. De flores. Y bueno. Todo lo demás. Ya nada más. Es de colorearlo. Muy bien. Cuando lo estampe. Y este venía aquí. Venía aquí. Y ya lo abrí. Y este también me lo regaló. Y acá dice. Tú me haces feliz. Y así está el bolsillito. El bolsillito. Me puso dos veces. Troquelado aquí. Muy lindo. Y me envía. Estos dulces. Son. Son. Este. Dulces. Que. Que. No me lo he abierto. Pero. Sí. Sí sé. Cuáles son. Te los. Echas a la boca. Son. Son. Grajeitas. Creo. Te los echas a la boca. Y empiezan a hacer chispitas. En la boca. Te hace chispitas. Sabor de fresa. Y dice. Sabor fresa. Sabor morango. Pero no sé que sea morango. Pero ahí piense que sabor fresa. Me envió estas dos. Y es que yo una vez. Le compré para. Para. Halloween. Sí. Fue para Halloween. Le compré unos chocolates. Y. Y la señora de la chocolatería. Me dijo que esos chocolates. Tenían. Chispitas. Adentro. Que cuando te los comieras. Iban a salir chispitas. Entonces yo la verdad. No. No. No supe. Porque yo los compré. Y se los envié. Yo no los probé. Y le comenté. Que. Que eso me había dicho. La señora de la chocolatería. Que los chocolates. Es que eran edición especial. No los hacen todos los años. Solo los hacen en Halloween. Y pues yo los compré. Para ella. Para enviárselos. Y me dijo que sí. Hacían chispitas. Pero que estas. Hacen más chispitas. Entonces este. Me envió estas. Porque le recordó. De las que yo le envié. Y bueno. Ya. No me las he comido. Pero. Ya me las quiero comer. Es que quería hacer el video primero. Igual como todos los regalitos. No los he estrenado. Por lo mismo. Que no he hecho el video. Igual. El té. Me lo quiero probar ya. Y pues bueno. Esto fue lo que me envió Sheila. Está súper bonito. El correo. Ella es una artista. Ella hace muchos álbums. Y. Y. Tiene tutoriales. En su canal de YouTube. Para que la sigan. Yo con ella he aprendido. Hacer muchas. Muchas. En su. En su blog. Viene. Muchos tutoriales. Y yo he aprendido. Hacer muchas estructuras. Con ella. De todo tipo. De. De. Álbums. Y de tarjetas. Y de todo. Ella hace de todo. Es una artista. Este. Se las. Les dejo todos los enlaces. En realidad. Búsquenla. Y síganla. Es una linda persona. Y pues bueno. Van a aprender tanto de ella. Como. Como yo he aprendido. Sheila. Muchas gracias. Te envío muchos abrazos. Y todo mi cariño. Ya sabes. Somos amigas. Y pues bueno. Chicas. Me despido. Les agradezco. Su suscripción al canal. Sus comentarios. Sus likes. Me encuentran. En las redes sociales. En Instagram. Facebook. Y aquí mismo. En YouTube. También les dejo mi correo electrónico. Por si quieren escribirme. Ahí me escriben. Y nos ponemos en contacto. Si quieren intercambiar conmigo. Y pues bueno. Me despido. Les envío muchos abrazos. Y muchos saludos. Desde Bélgica. Hasta la próxima. Bye.